¡Suscríbete al canal! Esta pequeñita cuenta cómo se rompió un bracito y empieza a describir que el abuelo le dijeron que se había ido a un lugar mejor. Entonces la niña no entiende por qué se fue sin sus cosas y empieza a investigar en el cuarto del abuelo y escucha un ruido que la hace ir debajo de la cama y ver qué es lo que estaba ahí oculto. Y descubre una cajita y en esa cajita descubre un rinoceronte, un rinoceronte del tamañito de un ratón. Esto es una como metáfora del abuelo porque el abuelo era un fotógrafo y entonces le contaba de África. Y la niña hace como una asociación de este pequeño rinoceronte, su amigo imaginario, con este rinoceronte. Y el recuerdo se hace más grande y sublimado, que empieza a crecer y a crecer, de manera que ya no puede contenerlo en su casa. Crece tanto este rinoceronte que no cabe en su habitación y decide dejarlo ir. Entonces sale con una cajita y lo deja en el bosque. Pero hay un encuentro donde él otra vez está frente a él, inmenso, y le dice que se tiene que ir, pero que va a estar bien. Entonces el rinoceronte es como cuando quieres dejar un gato o un perro y siempre te va a seguir. No entienden ellos que es hora de marcharse. Y empieza a correr y a correr y cae como a un túnel de neblina. Y volvemos a ver a la niña que dice, yo sé que él va a estar bien comiéndose todas las manzanas y con más rinocerontes en el bosque. Entonces esa es como una metáfora de cómo debes dejar ir este dolor. Tienes que como que asimilarlo y asimila como es un proceso de la vida, que la gente no se va a quedar contigo para siempre. Yo tengo formación plástica, por así decirlo, estudié pintura y escultura. Entonces tenía un día, vi un libro, la pintura de Andrew Wyatt, un pintor norteamericano. Y me encantó, dije, esto es lo que me gusta, es exactamente la estética. Y empecé a inspirarme en el sentido así, lo más apegado, desde el vestuario hasta los props y toda la escenografía a partir de pinturas de este artista norteamericano. Pues como es tan divertido hacer, minimizar las cosas y quedar así, me perdí un tiempo haciendo miniaturas así como cinco meses, hasta que caí en cuenta de que era demasiado tiempo para invertirle en los props. Y ahora faltaba lo más difícil, que es la animación. Y la animación, me tomo una copita, me pongo un podcast interesante que me entretenga y entras como un ritual, un trance. Tienes que mover el personaje y las cosas siempre en el mismo orden y haces como un mantra y estás así. Y durante no sé cuántas horas en la oscuridad, pierdes la noción del tiempo. El plano más largo me costó 18 horas continuas, hasta que no sentía los pies y, a caray, ya llevo mucho tiempo en esto. Y creo que al final de cuentas la animación, prefiero que la haga alguien más y enfocarme un poco a la foto, al arte, a la dirección. Porque sí es como un poco, como decía Río, la animación es como ver crecer el pasto, caray. Es muy lento y yo necesito algo más rápido.